Una población creciente y con problemática diversa pero muy aguda es la de aquellos tulumenses de más de 65 años que se consideran de la llamada tercera edad, y en ellos las preocupaciones cotidianas tienen que ver principalmente con un sitio adecuado para su estancia y bienestar. Por eso desde el 2010 fue fundada la asociación civil Casa Hogar de la Tercera Edad Fuente de Vida, cuyo presidente fundador falleció desafortunadamente en el 2012. Por ello los registros de la asociación han de ser modificados pues desde este año es Francisco Ordóñez Escobedo quien fue elegido presidente de esa asociación de medio centenar de socios. Los trámites de registro notarial han de estar listos pronto, y entonces esa asociación deberá buscar hacer realidad el nombre con el que nacieron. Tener una Casa Hogar de la Tercera Edad en la ciudad de Tulum. En el 2010 se conforma la asociación civil Casa Hogar de la Tercera Edad Fuente de Vida y posteriormente fallece el presidente de esa asociación y nosotros como socios ahora nos reunimos hace aproximadamente 6, 8 meses y estamos retomando la asociación civil. La idea de nosotros es fundar una Casa Hogar para la Tercera Edad. Ese es nuestro objetivo, nuestro proyecto, nuestro plan, que vamos a lograrlo. Ya que tengamos el acta constitutiva ya sellada por las notarías, pues sí vamos a solicitar apoyo.